Las expectativas de la noche Y la música Sale la luna El tiempo, el tiempo se va Toma mi mano Y nunca me dejes Las historias en tus palmas Cuentan el ritmo y la paz Voces se extienden por las mares No son mentiras No son mentiras Tú me abrazas Vivo en la eternidad Ah, ah, ah 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 Las expectativas de la noche y la música Sale la luna El tiempo, el tiempo se va Voces se extienden por las mares No son mentiras No son mentiras No son mentiras Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Lil II